extremadamente simpático. Tenemos comunicación con David Espriu, él es experto en comunicación y relaciones públicas, tanto empresarial como política. David, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? David, valoranos, ¿qué puede suponer el pronunciamiento de este reconocido periodista y presentador de la televisión mexicana acerca de esa posibilidad de entrar a la grande política? Ante todo, un paso muy valiente por su parte, eso ante todo. Yo, cuando vi la entrevista que ofreció, la verdad es que me he informado al respecto de este caballero y es más que un periodista, es un líder, es un líder del periodismo. Este hombre lleva 30 años ayudando a las personas ahí en México y lo hace con un presupuesto paupérrimo. Él ha ideado una fórmula televisiva nueva, que se retroalimenta, se autoalimenta, y por dar un dato, pues tiene un espacio que se llama El Juguetón, en donde el año pasado fue capaz de aglutinar 17 millones de regalos que distribuyó mediante la ayuda de casi parte de empresas de todo tipo, etc. La cuestión es que llegaron a sus destinatarios, algo digno de aladar. ¿Cree usted realmente que puede llegar a tener posibilidades de ganar la presidencia de la República de México? Absolutamente. Y le explicaré, bajo mi punto de vista, como persona que se dedica a estudiar el porqué de las cosas y cómo ocurren, etc., el señor Garralda tiene una gran base de apoyo popular. Las clases más populares, que no son pocas en México, sin dudar a dudas lo apoyarían. Pero, curiosamente, las clases más adineradas también lo apoyan, porque también entienden que es una manera también de que todo se maneje de una forma racional. Con lo cual, supongo que sería una sorpresa el resultado en el caso de que tomara esa decisión. Don David, cuéntenos, ¿qué es lo que opina? ¿Cómo es posible que ahora en estos tiempos estemos viendo tanta gente que se mete en política que no procede justamente de ese entorno de la política, sino de entornos civiles, profesionales, de todo ámbito? Cuando hace unos años, hace no tanto tiempo, parecía que ese era un terreno vedado a lo que llamábamos los profesionales de la política. Efectivamente. Salvo un ejemplo que todos conocemos, como fue el presidente Ronald Reagan en la época de los 80, la década de los 80, en donde no existía internet, lo que sí es cierto es que hoy estamos en un mundo en donde más que países tenemos grandes ciudades o barrios en una gran ciudad que es el planeta. Entonces, hoy en día todo el mundo está cercano, todo el mundo lo encontramos y sabemos de él, sobre él, y lo que nos interesa es lo que dice más que de dónde viene. Entonces, no son pocos, sin ir más lejos, el propio actual presidente de Estados Unidos, era un empresario de éxito y de repente apostó por la carrera presidencial y muchos otros casos, incluso de artistas. En este caso sería un periodista, algo muy importante porque es una persona que conoce la realidad de México y con toda probabilidad, pues, poco que le dejarán haría un buen trabajo. Pues estaremos muy pendientes a esa posible carrera política de don Jorge Garranda. Don David Espriu, experto en relaciones públicas tanto empresariales como políticas y buen conocedor de México. Muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias.